Te estoy viendo. Ahora te doy unas morcillas que nos han enviado. Ya sabes que nos envían de vez en cuando. Vamos, nos pueden poner aquí a fríe morcillas. Seguro que son de vez en cuando. Pero qué ricas. Yo las hago ahora en la freidora esta de aire caliente. ¿Qué me dices? Te lo prometo. Ahora la estoy dando uso. No morcillas ni en nada. Pues está buena. A mí lo que me gusta es el olor del aceite. El huevo. Qué rico. Qué bien huele el aceite cuando está friando una morcilla. Una casa de morcillas. José Miguel Fernández es el que nos envía las morcillas. Bendito sea. Se lo agradecemos. Bendito sea. Es muy amigo de Paloma Barrientos. Es amigo de Luis Fer Quintero. Y ha mandado ahí. Ha dicho. Por tanto, es una persona de bien. Sí. Es que unos huevos fritos con morcilla. Perdónenme, pero que se quite todo lo que puedan poner. No voy a decir en Casa Salesas que yo no voy a criticar el menú. Que no lo conozco. Y lo van a cambiar. Pero bueno, en Landa. En Landa, bueno. Y además es un cóctel. Siempre te encuentras a gente que va a Bilbao. Siempre te encuentras a gente que ha quedado en Landa. Sí, en Landa. Entre Madrid y Bilbao. Sí, sí, sí. Y siempre que te los encuentras, la pareja de pronto se separa. Y unos van a, miran a Nueva York, otros miran a California. Pero tú ves perfectamente que han quedado para lo que han quedado. Que hay fines espurios. Es como una teca y el agua. No, no. Al revés. Son fines. Fines. Sí, ahí no tienes que estar marcados. Fines benéficos. Pero es que... Como la perdiz en la carretera de Andalucía. No, pero es en concreto. Claro, es que toda la casta política vascongada salía de la ETA y de los curas cuando había curas. Porque la ETA manda. Y luego toda la casta de Madrid, que les gustan mucho los vascos y las vascas. Siempre ha habido ahí una cosa muy tal. Mucho lío, mucha cosa, tal. Luego se confiesa, pero otra vez. Y entonces era fascinante. Porque tú veías de pronto, anda, mira, este del PNV, bueno, pero el sector occidental. Había un PNV más pro-soviético y otro que era de la OTAN y tal. Y de pronto veías, anda, pero esta es de Alianza Popular. Esta es de Alianza Popular con el PNV, pues se les mataron a un concejal el otro día. Sí, pero bueno. En fin, había que vivir. Socialistas, recién casados, que tú de pronto los veías con una joven, digamos, secretaria, una mujer, vamos, amor fraterno. ¿Pero por qué esa querencia de ir a sitios en los que sabes que te van a ver? Ah, es por el amor al peligro. Una de las partes que dicen... Que tienes un morbo, es que eso tienes un morbo. Es correr el peligro de que te pillen. Sí, sí. Hay adúlteros que lo que les gusta es el peligro de que te pillen, les pone. O presumir también, ¿no? Decir, mira, yo puedo pasarme con esto. Bueno, pero había un hotel en la guardia donde iba muchos futbolistas. Siempre han estado muy cotizados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y antes los... Y lo bueno es que te lo contaban los del hotel. Te hacían la lista. Sí, sí. Pues ahora ya no se puede por la ley de protección de datos. Pues igual. Contra eso se ha inventado una cosa. Que es que vas y dices, por favor, la habitación 224. Y cuando se da la vuelta, le das la vuelta al libro. Yo creo que me dedico a la prensa al corazón porque una vez pillaba una profesora mía poniendo los cuernos al marido en un hotel. Claro. En fin de carretera. Pues sobresaliente. ¿Y qué harías tú? A partir de ahí. ¿Y qué hacías por ese hotel? Me paré con mi tía y con mi prima a tomar un bocadillo. Ya. Y normalmente estaba allí y el marido no era ese. No, ese. Desde luego. Oye, pues mira, las vocaciones nacen por cosas así. Pues sí, mira, cosas así. Sí, a partir de ahí. Bueno, ¿cómo debe ser el mundo al que llego? Eso va a pensar el niño de Alejandra Rubio y el Constancia. Ay. Menudo mundo al que ha llegado. Tira. Madre mía. Menudo melón se abre con esto porque, a ver, ellos siguen celebrando en Formentera. Ya sabes que han cobrado un pico suculento por la exclusiva, que se habla desde 85. Cuidado con la lancha y eso, pues no debe ser bueno para el embarazo. Bueno, lo que no debe ser bueno. Bueno, que lo comentaba antes Rosana y es verdad, es anunciarlo tan pronto. Bueno, en teoría, vamos a ver, vamos a ver. No, pero está de cuatro. Está de casi cuatro meses. Está casi de cuatro, ya han pasado los tres. Es la primera vez. Es decir, a ver, yo sabes lo que pienso, que de alguna manera u otra se iban a empezar a filtrar fotos de ella, como la que publica, es verdad que esta semana es lecturas, que publica una información que yo creo que además de alguna forma se la han colado porque se le ve barriga a ella. Pero claro, puedes sospechar que ha tenido una inflamación intestinal, el SIBO este que está tremendo. Pero a ver, a ver si es que os iba a salir en verano, el bikini, en las playas, el no sé qué, y la tripa. Y bueno, y las dos compañeros. La noche en las ventas de Gabriela Guillén, que he estado viendo la foto, bueno, mujer con tremendo. Oye, está... Es el Everest, escalar todo eso. Y tiene unas alegrías que dan gloria, bendita. No, 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 no. Y la cadera... Sí, 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 sí. No, pero tremendo, ¿eh? Y transparencias. Sí. Yo le he dedicado una esquina a eso. Yo no lo veo porque la foto no lo he apreciado. Pero si son de color rosa. Hasta yo las veo. Sí, sí, color carne totalmente se pasa. A mí no me has mandado eso. Bueno, porque Gelerdi en la web de 10 minutos, que está ahí publicada. Claro. Ahora mismo. Yo la he visto, sí. No, está... Es verdad, me la mandó además. Sí, sí, sí. Es inundable. Son de color rosa. Sí, sí. ¿Rosa o visón? No, no, rosa, rosa. Pues el jode también. Hasta donde yo sé, eso es rosa. Hay que... Eso hay que mirarlo, ¿no? Es casi nude. Pues no, es rosa. Las imágenes de la tele se le notan. Y mujer. Pero que... Mojerón. Sí, sí. Bueno, después de dar la luz, también se echan kilos, luego ya se va bajando, etcétera. Está estupenda para ver dar la luz hace cinco meses, ¿eh? Yo la veo bastante bien. No, pero si ha engordado 15 kilos, pues el crío pesará cinco máximo. Es grande además, porque ayer la... Es enorme, pero más de cinco no va a pesar. No, no, no. Ayer las ventas, desde luego, estaba enseñándole la foto a todo el mundo de la criatura. Pero no el nombre. No el nombre, fíjate. Ya. Yo tengo esa misión y esa misión... No hay... Yo la... Yo, vamos, estoy... Bueno, pero... Esa misión que es la de conocer el nombre. Bueno, ya de alguna manera cree que se le protege. El nombre, el nombre. A mí no me importa ya la paternidad ni nada. Bueno, sigue siendo el asunto. Es bisón. Lo que pasa es que el bisón es muy traicionero y le ha pasado a la reina, antes de ayer, en el concierto de Aramalikian, en la esplanada del Palacio Real, ella lleva un top negro y cuando empiezan a saltar los flashes, lo que llevas debajo se sale. Al final siempre la culpa de los fotógrafos. No, de los fotógrafos no. De los flashes. Es verdad que es que es muy traicionero. Siempre acaba saliendo el color bisón. Yo lo veo rusa. Sí. Se acaba transparentando por los focos. Sí, sí. Yo he mirado para allá. No, o sea, qué maldad. Está muy guapa. Es una buena elección para salir otra vez. A mí me impresionó el trasero. Y se paró. A mí me gusta que se pare, que se ponga a hablar con los medios, que no vaya rehuyendo a la prensa. Y eso me parece que está muy bien. Es que ir a un acto que sabe que va a estar lleno de prensa, un montón de gente, y no vas a hablar, es absurdo. Pero bueno, que lo hace mucho, porque la primera que lo hace es Victoria Federica. Exactamente. Y alguna más. Ya, ya. Sí que es verdad. Que luego no diga demasiado. Bueno, vale, pero que ya va a decir. Hombre, ¿qué quieres que diga? El nombre del niño. Que hable Juan de Mariana, o sea, las obras de mi ley. Yo se lo pregunté dos veces, pues oye, no, de alguna manera. El nombre de la criatura. ¿Y cuál es la razón por la que no quiere decir el nombre del niño? Un día el niño se revela y se pone aquí máximo, o mínimo, lo que sea. ¿No se llamará Gabriel, no? Yo siempre he apostado por Gabriel. Gabriel es bonito. Yo siempre he apostado por Gabriel. Muy bonito. Es muy bonito, sí. De los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que es el nombre favorito en Córdoba. Sí. Son todos muy bonitos, es verdad. Son todos muy bonitos, pues son muy eufónicos, son... Mira, en español, los nombres bonitos, los que suenan mejor, son los que están en la palabra limonero. Que son las líquidas y las bilabiales suaves. L, la I, que siempre es suave, no es la O, es la I. La M, me, Mireia, por ejemplo, que tiene varias. La limó. En general las vocales, las cinco vocales en español, que son sencillas, quedan bien. La N es la que queda mejor, porque es la... Siempre tiene algo, la nananita... Pero intercalada, o sea, Daniel puede ser también, ¿no? Daniel. Ahí, cuando se va el niño a dormir, el nene, anonón. O sea, la N es una, por alguna razón, bueno, porque por cómo suena en español, es una consonante cariñosa. Y la R, suave, queda bonito. Y no quiero incidir de nuevo en Mireia, porque... Sí, pero Gabriel sería... Mar, Miravista, Mírame y no me toques, en fin, estas cosas. Son las vocales. María, María, es el nombre que más se pone, claro. Bueno, muchísimas. Y todo eso está en el clima mero, no falla nunca. Norberto no creo, porque creo que alguno de los hijos, Quique, se llama Norberto ya. Aunque hemos visto casos tipo... Bueno, Quique es también Enrique. También, Enrique. Además lo sabe decir muy bien. Se llama Enrique Norberto. No sería la primera vez, porque aquí lo hemos comentado siempre, Isabel Pantoja llama a su hijo Francisco, como el hermano de Paquirrín. Que, por cierto, vuelve, ha vuelto a las redes reclamando cierta, no sé si atención o cariño. Cuelga varias fotos, una de ellas con su madre, otra con sus hermanos y... Yo vi una que está, parecía Isapí. No, no, pues fíjate que... Yo he visto una, lo que otra cosa es que ya a mí, cuando me llegan a la tableta, en la mitad, son noticias falsas. Me llama la atención justo... De nacional.cat. Dice, hoy estuve viendo... Madrid quiebra, el Barça campeón de Europa. Hoy estuve viendo algunas fotos del pasado y no pude evitar emocionarme. A veces, aunque las cosas no vayan bien, no significa que no eches de menos. Llamadita la atención, que queremos salir, que hace mucho que no cogemos un cheque. Sí, hijos de fruta. Sí, crees que tiene que ver con eso. Necesitamos perritas, hombre. O sea, la herencia envenenada de cantora. Claro, claro. Hay otras herencias. Si no pincha mucho, hay que... Sí. A ver. Pero siempre se ha hecho cierto... A ver, si me entendéis, paralelismo entre la situación de Paquirín y Julián Contreras Jr. Ayer estuvo Juliánín en el programa de Sonsoles con una entrevista en la que yo creo que por primera vez en su vida nadie le atacó. Se sintió tranquilo y se puso a hablar y dijo, mira... Yo no sé cuál será la audiencia. Sí, pero a veces cuando... Pues fíjate que de verdad que es que... Porque Sonsoles está fuerte. Salió bien, ¿eh? Pero yo la experiencia que tengo es de un buen tipo que no me interesa. Pues fíjate, Federico... A la Crónica Rosa, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque es que en la Crónica Rosa o es una noticia espectacular y es alguien muy bueno que sufre mucho y tal, o es una mala, mala de película. Pues sin dar ninguna noticia, es verdad que sí que contó que hay una mano negra que está detrás de cada uno de sus intentos de llegar a la tele o de hacer una publicación. De verdad, fíjate, yo no lo sabía. Mi mano negra era el aburrimiento. A ver, es que se pueden hacer muchas cosas y no solamente la televisión. No. Él ha escrito varios libros. Mira que me cae bien ese chico porque... Y recordemos una cosa a este chaval. Es un chico y es muy sensible y él lo dice y siempre termina con la lágrima y con todo lo que quieras. Pero a ver, es un chico que está... es un tiyarrón, que es enorme, que tiene unas manos de aquí a mañana y que puede trabajar muchísimas cosas. O sea, tú no puedes estar lamentándote que no tienes trabajo, que no tienes trabajo y que hay una mano en la televisión. Es que puedes trabajar en 45.000 cosas más. Y que es más fácil. Y lo digo y me cae muy bien ese chico, ¿eh? Él no dijo que no quiera trabajar en otro tema, de hecho dijo que si le sale otra cosa lo va a hacer, pero yo sí que creo que tiene detrás, tiene en contra a su hermano mayor. Pero Isabel, pero que es un señor, que es un chico, que es un chico que se casa, su hermano Cayetano, con Eva González y antes de sentarse a tomar el primer plato, ya se cogió un ave para ir a cortar todo lo que pasó en la boda. Vale, y por eso le dejas de hablar y te encargas, como parte de una agencia de comunicación que eres, de no querer publicar nada de él y de filtrar presuntamente cosas en contra de tu hermano. No, pero son dos cosas distintas. No, no, es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Fran Rivera es más malo que un dolor. Fran Rivera también es más malo que un dolor, pero gracias a él puede abrir el negocio de las pizzas. No, pero dona, y Fran Rivera... Pero tiene un hermano que no le quiere hablar y que no quiere saber nada de él. No, porque tengo que mantener a mi hermano, Isabel González. No es mantenerle económicamente, es apoyarle emocionalmente. Y además cuando lo está pasando mal. ¿Apoyarle emocionalmente? Porque sí, porque sí. Entonces, si queramos, ¿es emocionalmente o quiere trabajo en la tele? Y la mano negra es Francisco Rivera, que no trabaja. ¿Vamos a ver qué denunció eso? Y yo digo que le creo, punto. Vamos a ver, bien, bien, bien. ¿Yo le creo? Yo lo que sé es que no es que sea santo de y me devoción este señor, Fran Rivera, ni como novellero, matador menos, ni tal. Pero lo cierto es que cuando Carmina estaba como estaba, el que sacaba delante a la madre y a Cayetano era él. Y tenía 18 años y estaba toreando. Y luego a Julián, segundo marido de su madre o tercero. No sé cuántos tú. De eso han pasado 20 años. Bueno, cumplió en su momento y ya está, el otro ya es mayor. O sea, ¿creéis que hay una familia en la que va diciendo que el hermano Torero es un torpe? Porque esa declaración está grabada. A mi hermano Cayetano le cogen porque es torpe. De Paquirrín ha dicho lo más grande. Y con este ni se habla. A ver, yo digo que como hermano mayor a lo mejor podría hacer un esfuerzo por de alguna manera... No es que es malo, se acaban de decir que es malo. A ver, cada uno tendrá sus historias. Pero Francisco ha soltado dinero, pero bien, para su madre, para su hermano. Cuando era bueno, se portó muy bien. Y luego su madre se hizo malo. Yo qué sé. El caso es que... Vivís de los tópicos. Pero, Julián... No, los tópicos los estás diciendo tú, que tiene que mantener a su hermano. ¿Por qué tiene que mantener un hermano? No tiene que mantener a su hermano. Tanto emocionalmente como económicamente. Estoy diciendo que creo que si alguien le está cerrando puertas, puede, existe la posibilidad de que tenga que ver con su hermano y con la gente de comunicación que rodea a su hermano. Y es una hipótesis personal. ¿Tú crees que tiene poder para cerrarle la puerta de Sonsoles? No, porque va a ser que no. No, al revés. Es el único programa donde le han abierto la puerta. Un momento. ¿Tú crees que tiene poder para cerrarle la puerta de Ana Rosa? No. ¿Crees que le puede cerrar la puerta por las mañanas? No. ¿Crees que le puede cerrar la puerta a Susana Griso? No. Pues entonces, ¿qué fue? Bueno, puertecitas, ventanitas. No voy a decir intimidades. Bueno, en el caso de Susana Griso puede porque él es amigo y fue colaborador de Susana. Pero vamos, que digamos que de 80 puertas, 70... Hay que recordar que fue. Tampoco me pega a mí que Francisco esté llamando a mi hermano no le ayudes, a mi hermano no le ayudes. Otra cosa es que pase del hermano y que no quiera saber nada. Eso es diferente. Hay que recordar... ¿Perdón? Que sí, que sí. Estoy contigo en eso. Hay que recordar que el último cheque que ganó en televisión fue en Hijos de Fruta. Y donde se enfrenta a su hermano Francisco. Pero bueno, pero si a mí me parece bien que haga lo que le parezca bien. Eso es mayor. Ya la he ido. Ha intentado diversas cosas. Pero lo de la mano negra, pues es que, en fin... Yo sí me lo creo, de verdad. Y además me pareció un relato totalmente convincente. Bien, vale. Y no se puede hablar de lo que pasa después de cuando se ha apagado los focos. Tengo una mano negra en la televisión y no puedo hacer televisión. Bueno, pues chico, pues dedícate a otra cosa. Búscate. No sé. Vete por otro camino. No tiene por qué ser la televisión la televisión. Y no tienes que estar... ¿Cómo se dice? Lamentando. Es que no puedo entrar en televisión. Anda que no hay... Seis libros. Va por el sexto. Bueno, pues a lo mejor tendría que escribir uno bueno. O uno que tuviera éxito. Claro. Pero no todo el mundo tiene éxito cuando escribe. Búscate otro camino. Bueno, perdona. En seis libros vocación tiene. A Sonsol les le dieron El Planeta al quinto. Y es verdad que eran buenas las otras cuatro. Pero... Ya, ya. Que tampoco triunfas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y a mí me parece que es buen chico, ¿eh? Porque... No, pero es un buen chico. Y quien estuvo... Y que se comió todo el tema de su madre fue él. Y ahora fíjate cómo está el padre. Que se está quedando ciego. Que es una faena, pobre. Julián Contreras. Vestos ya has dado dos elementos por los que a lo mejor él tampoco puede ir a Carrefour y estar... Oye, que tiene dos manos y yo lo digo también, ¿eh? Dos manos. Y te puedes ir... Dos palancas. Dos manchas. Que se puede poner a descargar palés y puede hacer un montón de cosas. Pues estos son dos metros de tío. Pero que él diga que le están vetando en determinados sitios... Pero que diga que hay sitios... No, a mí me lo dijo, pero no lo voy a decir porque me lo dijo en privado. Claro. Ah, vale. Ahora, si sus pretensiones son nada más ser comentarista... No, no, que no, que me parezca bien. Si sus pretensiones son solamente ser comentarista como lo es Alejandra Rubio o como lo es tantos que salen de Gran Hermano o lo que sea y no le ha salido, chico, pues dedícate a otra cosa. No. Dedícate a buscarte otra... La vida de otra manera. Hay gente que ha esperado. Claro. Hay gente que ha esperado hasta que de pronto ha cuajado en un sitio. Ya. Determinado. Hay gente que no encuentra su programa y de pronto un día, pam, encuentra su programa. Y lo que ha dicho Dani de la boda de Cayetano es verdad. Se fueron de la boda de Piscicorriendo, cogeron un ave para contar todo como había sido la boda. Eso comprendo que a Cayetano y a Eva le sentarse como una patada en las manos. Vamos a pasar. A Cayetano te digo yo que se las hacen. Te das cuenta que Cayetano nunca hace nada malo y a Cayetano siempre se la hace. Es verdad. Y Cayetano siempre es muy prudente, es verdad. Y es para no hablarle nunca más. No, 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 no. Claro que no. Pero que te siento como una patada en el trasero, sí. O nunca más o una temorada. Cuando estás preservando la intimidad de una boda y además... La exclusiva, perdona. La exclusiva de una boda. Más aún. Me da lo mismo. Pues es la exclusiva de una boda. Porque aquí todos participamos. Hombre, claro. Que te la reviente tu hermano. No tiene perdón de Dios. También le ha hecho exclusivas. Entonces, claro, que te la reviente tu hermano, efectivamente. Bueno, no, no tiene perdón de Dios. Vamos. Bueno, me habéis hecho desfibrilar. Así que voy a hablar con el YouTube. Estaba en pleno rapto emocional. Ella, ella, que le gustó ver autopsias por YouTube. O sea, y de pronto... Oye, a ti son solestes, está convirtiendo en una mujer sensible. Dice Guadalupe Casado. Isabel se está enfadando y al final se va a acabar yendo del programa. No, eso no. Guadalupe, puedo con estos dos. Pero vamos. Con ese carácter, Federico. No, no, pero es la primera vez que la veo. Yo te lo dije. La tele, la tele, la tele, la tele, los circuitos circadianos, el ritmo circadiano, no solo es el del sueño, es el de la emoción. Reconozco que con esta familia, reconozco que con esta familia, tengo muy claro a quién apoyo y a quién no apoyo. Pero es que no hay que posicionarse, Isabel, con uno y con otro. A mí me caen gordos los tres, los cuatro. Los cinco y los dieciséis de la familia. Yo en este caso sí. Vamos, que tú eres un profesional que lleva muchos años en una noche. En este caso me posiciono un poco. Sí, me posiciono un poco. Lo reconozco que me dejo llevar bastante en esta ocasión por mis sentimientos. La única que me cae bien en esa familia es la perra. Ah, vamos. Por eso salió corriendo. Venga, Adolfo Alvistur, buenas. Muy buenas. Hay que saber que un infarto agudo de miocardio acaba en parada cardíaca. Y esto provoca la muerte si no actuamos en los primeros minutos. Ya que nuestro cerebro en diez minutos se muere. De ahí la importancia de tener un desfilador a mano y el de Protege tu Vida está preparado para que lo pueda usar cualquier persona. Tenlo en tu hogar con un 30% descuento y un regalo de un antiatragantamientos. Llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061. Protege tu Vida. La diferencia entre vivir o morir. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Es que llega ya la noche de San Juan. Ay, es verdad. Y hay que comprar el lote de tu jamón directo. Que no hubiera tal ventura. Nos lo envíen a casa directamente. Tres estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos. Dos de paleta ibérica. Dos de lomo. Cuñas de queso. Dos, además. Ay, cómo viene envasado al vacío. Qué rico está que cuando lo abres desprende ese olor absolutamente maravilloso. Y la botella de vino de Rioja, con todo y más, de medio litro. 79 euros. Yo creo que es la cena perfecta. Con la caja de madera para luego guardar la bisutería. Porque la joya buena en la caja fuerte. Y si es posible, del banco. La pintamos, le damos con pintura a esa latiza. Que dentro de poco vas a saber lo que es. No, ya lo sé. Pero la del spray que queda como a latiza. Es que lo del mundo infantil es muy divertido. No, no. Es que a mí ya todos son ceras. Y luego, pues tengo la biblioteca. Está poblada de estrellitas. Gómez, ¿no? O los pegatinas. Sí, sí. Pero que luego no hay manera de quitarlos. Porque además cuando los quitas así, se te va la pintura. Y cuando salen de la guardería con el gómez en la frente. Con la pegatina en la frente. Que dices, a ver. El ganado y la ganadería de este mes. ¿Cuál ha tocado? Bueno, he resistido. Llevo ya varios cumpleaños resistiendo ponerme gorros. O sea, creo que la dignidad no tiene precio. Eso lo he resistido. A cambio, regalo gorros a todo el mundo y lo que sea. Pero yo no. Porque mientras los pongo, no me los pongo yo. Y entre pitos y flautas ha pasado la cosa. Que luego te ves con el gorrito, ahí la foto. Yo tuve que montar el otro día una casa-cabaña. Sí. Que, vamos, eso es dificilísimo. Vamos, soy casi tan Hércules como nuestro amigo Contreras. O sea, pero lo conseguí. Se está casado, sí. Entonces, a cambio de eso, a cambio de eso, pues no tengo que andar disfrazado de brujo o de pirujo. O sea, que es que todos se disfrazan. Ya, ya. En fin, bueno, 79 euros y un teléfono. 984-10-28 y una web. Tujamondirecto.com. A ver si nos da tiempo para que dentro de poco podamos celebrar esa noche de San Juan. Vamos con ese asunto. Tampoco es que sea santo de mi devoción esa revista. Pero sinceramente creo que la demanda contra lecturas no tiene pies ni cabeza. No lo entiendo. Pero, vamos, entiendo, no sé, a lo mejor ha encontrado, o sea, en 400 folios puede haber, a lo mejor han encontrado algo, pero es que yo recuerdo que lo comentamos cuando salió. Esto es querellable. Además, tuvimos una o dos tertulias. Sí, sí. Digo, chico, yo estudié filología. Escribo poesía, escribo prosa. Llevo 40 años escribiendo todos los días. No hay por dónde cogerlo. Es decir, que se alude, que se sobreentiende, que tú puedes interpretar, pero puedes interpretar no por el texto, sino por la naturaleza de la revista. Eso, en términos legales, no hay por dónde cogerlo. Es que yo creo que además... Tú puedes ganar en una estancia y el Supremo lo revocará. Y está pasada por el filtro de 230 abogados, me imagino. Evidente, evidente. Si es que estaba medida a la sílaba. Dice, bueno, entonces, ¿por qué se acepta? No lo entiendo. Ya te digo que, primero, aparte de que nos ha dado muchas alegrías, pero luego, que el asunto era de interés. ¿Qué se podría hacer? Es decir, no, su vida privada. ¿Su vida privada? Pero si a los dos meses y medio había abdicado la madre y era rey de Dinamarca. ¿Cómo que su vida privada? Bueno, si no llega a tener interés, no sé. Yo quiero pensar que tiene que ver con lo que ha perdido Genoveva durante estos ocho meses, desde que la revista Lecturas publicaba en portada esas fotos, en las que seguramente la defensa diga, uno, dos señores, un señor y una señora paseando por el retiro. No, un señor y una señora, el heredero del trono de Dinamarca y Genoveva Casanova. Un señor que, el heredero entrando en un portal, el heredero saliendo de un portal. Ahora, de todas maneras, yo lo digo por experiencia, por diez minutos. Muchas veces, la defensa, vamos, los demandantes, ya no es el derecho al honor. Ya te hacen como un estudio de lo que te ha perjudicado económicamente y lo que han ganado contigo económicamente esa publicación. Sí, pero eso no altera lo que se escucha. Ahora, a ver si me he explicado bien. Esto se explicó perfectamente. Lo voy a explicar con un caso que lo tuve hace dos meses. Ábalos, el jefe de Coldo, el AMPA de Sánchez y tal, hoy aparece la agenda de Coldo, la de Ghislaine Maxwell, la de Epstein, es la santa infancia a lo de la agenda de Coldo. O sea, es toda la corrupción del Sué en tres generaciones, todos están allí. Desde Bono hasta cualquiera. Y Ábalos continuamente, porque Coldo era el hombre de Ábalos. Es decir, el Puertas de Ábalos. Entonces, a mí me pone una demanda Ábalos. Porque dice que he dicho, he sugerido, que él sabía que había droga en las maletas de Delcy. El otro día dijo que no había maletas de Delcy. Y después de haber puesto una demanda que la perdió y volvió a ponerla, dinero que alguien le pagaría. Desde luego, sucio sería. Porque volvió a perder y en costas. Pero entonces, el argumento que dan va en esa línea. Dice, bueno, puede parecer que es que a lo mejor un programa a esa hora y tal. Y es el décimo periódico y es la quinta radio de España. Pero, las descargas en Spotify es el número uno. En Apple es el número uno. En Podcast es el número uno. Dice, entonces no es una radio pequeña. La influencia es muy grande. Y encima, además, de gente altamente cualificada. Por tanto, piden, no sé, lo que pidiera. Una barbaridad. Que de otros medios se hagan referencia a lo que tú... Exactamente. Y luego Google. Y luego tal. Y te empieza a dar. Y efectivamente, efectivamente. Bueno, lo perdió porque no había ningún argumento en esa cuestión. Porque tenía una abogada que no sabía hacer algo con un canuto. Pero, sobre todo, porque no tenía razón. Pero los argumentos ahora van por ahí. ¿Cuál es la audiencia que tienes? ¿Y en qué me puede perjudicar? Te puede perjudicar. ¿Cuánto has ganado conmigo? Porque también se supone que si tienes la audiencia la tienes antes de dar su noticia. Que es por ahí, siempre ese es el punto flaco. Es decir, no, al contrario, yo ya tenía esa audiencia. No la necesitaba usted. No me he lucrado con esa noticia. Que eso es otro de los argumentos de mi abogada y tal. Que acabó otra vez en la condena de Ábalos a costas y a todo. Pero es verdad que ahora los argumentos van por el efecto que en tu economía puede tener la dispersión de la noticia. Claro, una imagen publicitaria, como dijésemos. Y si es internacional, que en este caso también podríamos decir que es internacional, pero Dinamarca también has ganado dinero en Dinamarca conmigo. Bueno. Pueden llegar a, ¿sabes? Puede entenderse. Y que November desde octubre no ha vuelto a hacer nada porque fue la última vez que la vimos. Bueno, el desafío. Bueno, está haciendo el desafío. No, el desafío. Pero de cosas, de imagen de esto, de lo otro, de más allá, nunca más. Porque ha estado escondida y desaparecida. ¿Y por qué ha estado escondida? También por querido. Si no tenía nada que esconder. Consecuencia de lo que... Si no había nada que esconder, si no había nada, entonces, ¿por qué? Es que aquí estamos jugando con, no es que sea una doble bala de medir, es que esto es la bala de medir de Sánchez. Que es como los metros estos que le das la vuelta y haces un lazo. Ya. O sea, es que aquí cada cual cuenta la feria según le va. O sea, esta señora que vivía de su imagen y vivía bien, tiene un pelotazo, podríamos decir, de su imagen brutal, tan brutal, que la reina de Dinamarca abdica y hace rey a su hijo, al que aparece... De prisa y corriendo. De prisa y corriendo. La cuerda, Carlos, que dos semanas antes estaba haciendo lo de los hornos. Estuvimos con ella. Estuvimos con ella. Que nos decía, me tenéis que buscar un novio, me tenéis que buscar un novio, que no tengo novio, que estoy soltera, que no tengo novio, que nos lo dijo. Que yo había que vería. Uy, diludiaba. Diludiaba. ¿En esas 400 hojas tiene que haber algún argumento definitivo? Bueno, 400, fíjate tú lo que puede haber. Pero hay otro elemento añadido. ¿El chantaje podría ser? ¿Algún tipo de chantaje o algún tipo de llamada, intermediación, de lo que sí se ha hablado? Pero eso pertenecía a un momento anterior a la publicación. Es decir, que si no pagas, lo publicamos. Eso sí podría ser. Pero eso ya es otra cuestión. No es la revista, salvo que fuera la revista la que hubiera hecho el chantaje. Que eso, yo no conozco la denuncia, que además es más larga que el Antiguo Testamento. Yo ayer lo daba Bea en Sonsueles, pero yo hoy además leo en Informalia que es contra la revista y contra el director de la revista. O sea, estaría dirigido a contra... Puede pasar. Pero que te pase como director por un millón de euros... Si a ti te demandan, me llamarán a declarar. Yo me acuerdo qué caso es. Pero al que no van a llamar es a Federico de Dinamarca. Ah, por supuesto. Claro. Ese señor está en el trono o en el palco del Frankfurt. Yo me acuerdo que a Cristina Cebal, la directora de Diez Minutos, hace ya cascos la pedía un año de cárcel. Fíjate. Cuando la descubrimos que estaba poniendo los cuernos con... Con... No, no. Espera. Mira, ¿ves lo que decíamos de la... A ver si me va... No, no, no. No, ya no están ni juntas. Ya no están ni juntas. No, no. Presuntamente poniendo los cuernos, porque aquí este señor... Bueno, fueron cuatro... Perdona, fueron cuatro portadas, ¿eh? Vamos a ver, la reina de Dinamarca lo interpretó así. Y creo que mucha gente... Y yo creo que conoce mejor a su hijo que nosotros. Pero es verdad... Totalmente. Y corriendo al trono y... Pero vamos, en dos meses y medio había reino. Hombre, claro. Pero no hay un vídeo... Eso fue, sale en noviembre, creo recordar. En diciembre, al mes siguiente, la reina al final del mensaje de nave dice... Por cierto, que abdico y dentro de 20 días tenéis de rey, faltó decir, a este golfo. Y Mary se larga a Australia con sus hijos y dice, es que papá está malo. Y a ver, canguros... Oye, y en enero, coronado, coronada y el toro. O sea, todo. Pero la realidad es que en las fotos se ve al heredero con Genoveva caminando por el retiro, a un señor que arrastra una maleta y espera una parada del autobús. O sea, yo quiero el vídeo de entradas, de salidas, de horarios. Y eso me imagino que el juez lo puede reclamar. Es que estamos acostumbrados a que haya vídeo de todo. No, pero hay un momento. Federico de Dinamarca, como heredero del trono, tiene la protección de la embajada de Dinamarca. Y lo normal es que esté en un hotel con dos escoltas o en la embajada, en el piso de la embajada, con escolta siempre. Porque el heredero del trono tiene escolta siempre. O sea, Leonor ahora tiene escolta siempre. Recuérdate que nos intentaron vender... Sí, bueno, espera. Que la embajada tenía hasta un piso en ese edificio. Mira, es que entonces, cuando resulta que el heredero duerme en una casa, que ni es un hotel de estos fabulosos que tiene Madrid... Entra, entra, entra. No, entra y sale por la mañana. Hombre, cabe suponer que estaba llorando sus penas debajo de la escalera. Pero yo no me lo creo. Sobre todo porque sale cambiado. En el sofá del portal. No, en el... Gabriela Guillén cuando entró. En el chiscón del portero tenía un armario con ropa para cambiar. Claro, y una cama turca. Y una cama turca. Y una ducha de mano. Venga, hombre, ya. Que no, que no. Que el tío pasa la noche en el piso que parece... Que trabajaba en globo. Pero sobre todo, sobre todo, que es que la información que le llega a la jefa del estado de Dinamarca, que le da naturalmente la seguridad de la embajada danesa, hace que de inmediato, de inmediato, como verían la cosa, que de inmediato abdica a la reina y hace rey al hijo. Dice, quieto que te conozco, Fede. Y Mary vuelve. Y Mary vuelve de... Y Mary yéndose con los canguros. Deja a los canguros y es reina de Dinamarca. Mary se refugió en los canguros. Pero si deberían darle una pensión a Genoveva. Mary, que estaba a punto de divorciarse, porque este es un golfo. ¿Os acordáis de aquella foto dormido, medio dormido, con una tajada? Vamos, una tajada. En la alfombra, que no sabía si la alfombra era persa o árabe. Bueno, total. O sea, Mary es reina. Mágica. Gracias a Genoveva deberían darle una pensión. Y también yo creo que le otorga el título de rey para que sea aforado y decir... Yo creo que aforado aquí en España no es. No, en España no. Vamos, no tengo... España es un ciudadano europeo más. Va a venir a declarar aquí. Perdona. Bueno, si se llama un juez... Si le llama un juez, quiere que venir. ¿Lo veis? Bueno, tiene que declarar. Vamos, yo me... Perdona, hemos visto declarar a la Cristina de Borbón y hemos visto a Ordangarín entrar en la cara. Vamos, yo me acredito. Queda inaugurado este juzgado. Cuando dijo lo de queda inaugurado este juzgado, acordaos, que llegó allí a Palma de Mallorca. Sí, con un coche de lata. A ver... ¿Os acordáis que era un coche, un viejo, un coche de un tastajo, que yo creo que eso lo dejó luego a Sánchez para que se hiciera el pobre también? Ya. Un Peugeot del año... Un Golf, un Golf, un Golf. Sí, un Golf verde. Un Golf verde. Un Golf verde. Un Golf verde. Un de Sánchez era también un Peugeot color vómito o algo así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un viejo. Pero el Golf se vio varias veces. Porque yo me acuerdo de pillarles en un centro comercial de La Moraleja, que nos criamos que estaban en Washington, y llamaba a los fotógrafos para hacerlo. Bueno, total, que yo no entiendo, salvo el chantaje. Claro. Es decir, salvo que haya venido el chantaje de la revista. Salvo que tengan alguna prueba. O pagáis, o lo publicamos, entonces ya me callo. Pero cómo... A ver... Eso sí sería natural. Pero fuera de eso... Pero para... ¿Cómo demuestras ese chantaje? Porque está grabado. Pruebas, pruebas. Sí, sí, por eso, que tiene que estar grabado. O mensajes, o mails, o algo de eso. Dado que ella no es rica, y él sí, porque hay que decir que esa corona es multimillonaria. Sí. O sea, es que no es tanto como Holanda, que es tan rica, es más rica que Inglaterra. Y la corona danesa tiene dinero. Y Marga era del puño cerrado. Sí, señor, y además tiene muchas poses. Y Marga, hijo de... Quiero decir, que puede pagar. Que puede pagar. Hubo un rumor, ¿os acordáis? Que lo comentamos aquí, no recuerdo que... Lo publicó otra revista. Que era que a la segunda es cuando había salido. Porque había otra. Es decir, que habían pagado una vez y que ya dijeron no pagamos más. Eso se dijo. Y eso, con fuentes me parece recordar de la propia embajada danesa o similar. ¿Por qué? Pues porque es natural. Ahora bien, también es natural que la reina, Margarita, de la Virgen del Puño, pero de verdad, del puño cerrado, pues diga, mira, antes te hago rey que pago más. Porque esto va a ser el cuento de nunca acabar y chica, o sea, ya está, venga, ala, eres reina, Mari, y allá te entiendas tú con mi hijo, que es un golfo y no tienes solución. Ahí os quedáis, yo me voy a diseñar vestidos del siglo XVII, que lo hago muy bien, cosa que es verdad, además. Sí, ya lo creo. Mira la foto de Cristian que me mandaba en el otro día desde allí, de una discoteca, Cristian, el hijo de Fede, de Virgen. ¿Y ojo tú entre Fede y Marga? Madre mía, es como está abrazado a algo que parece la joven Leticia Sabater. Lo ha mandado un compañero periodista de allí. Sí, pero bueno. Pues se lo pasa bien. Sí. Bueno, pero luego eso tiene consecuencias. Ah, bueno, claro, que sí, que sí. Insisto, este es un asunto muy complicado. Mucho, sí. No conocemos lo que pasó antes de la foto, después de la foto, y entre la foto y la publicación. No lo sabemos. A lo mejor lo sabe ahora el juez, en la denuncia. Claro, eso es. Es posible. Y 400 hojas me imagino que tiene mucho contenido. No, pero tiene que haber mucho. Te cabe el Quijote, o sea, vamos. Pero bueno, que va a ser un otoño judicial suculento, como empiece este tema. Bueno, todo en España pasa por los juicios. Sí, efectivamente. Tenemos a Begoña la imputada, al hermano de Sánchez el imputado, al fiscal camino de la imputación, Sánchez, que debía estar ya en el banquillo. Ahora, medio gobierno en la agenda de Coldo, la agenda del vicio. O sea, todo es, bueno, vamos a tener que habilitar un juicio en Santo Domingo, en la República Dominicana, va a tener que abrir la audiencia nacional, una agencia particular, una extensión, algo, porque va a haber tantos españoles que juzgar, que viven allí, con nacionalidad dominicana. O sea, como no vamos a pedir la extradición de todo el mundo, porque tarda mucho, vale más que vaya la audiencia que instale allí un chiringuito en un resort. No, que sí, solamente estaba allí el marido de, o novio, no me acuerdo lo que era, de María Jesús Ruiz, el Gil Salgado. El ex-man. Bien, bien. Ah, bien. No es que no me acuerdo si llegara una casa o no. No. Pero fíjate como los digitales no recogen la información, porque hay, aquí hay cierto miedo, me da la sensación, a todo lo que pueda suponer de cara a... Los jueces cuando hacen eso es porque hay algo, algo a lo que agarrarse. Algo. Yo lo que no sé es que, y solo se me ocurre el chantaje, lo otro ya son interpretaciones y ganar de salir en la tele, que no tiene recorrido, que o naufraga. Una cosa es aceptar una denuncia, y otra cosa es que llegue realmente a juicio. Y perder un millón de euros en costas es una pasta, ¿eh? Pero eso es, sí, pero para eso necesitas llegar a juicio y luego, acabar la instrucción y luego el juicio. Y luego el juicio, sí, sí, es verdad. Y luego también conformidades, acuerdos. El acuerdo es... Se intenta el acuerdo casi siempre. Sí. ¿Cuánto vale tu honor? La experiencia. No, no, porque es una demanda. ¿Cuánto vale tu dignidad? No, no, si es una demanda tú le has puesto precio. Mi honor vale un millón de euros. Vale, bien. A partir de ahí negociemos. ¿Y si vale 50.000? Claro. Y luego haces un reportaje blanco. Pero esto es la fase de instrucción. El juez acepta. Luego ahí se ve, hay una vista. Habla el fiscal, hablan las partes, y el juez decide si lo archiva o le da paso realmente al juicio. No olvidemos que esta revista pertenece a un grupo editorial, que muchas veces los acuerdos se llegan también por otras revistas del mismo grupo. Sí, pero eso es peor, porque eso demuestra, porque eso demuestra que tienes más dinero. Te puedes sacar más. Pero es que es así además. Ya lo sé, ya lo sé. Pero el otoño para Genoveva va a ser intenso. Se estrena el desafío, el programa en el que ella ha colaborado, y tenemos pedidos de ejercicio. El desafío judicial. El desafío judicial. El desafío Genoveva. Sí. Mira, para una esquina hubiera sido, ¿verdad? Pero ahora después de la pausa nos cuentas cuáles vas a comentar tú. Porque antes, quiero recordar el teléfono al que tenemos que llamar si queremos tener esa Biblia maravillosa que nos mostraron el viernes, ¿verdad? La de Eicon Editores, ilustrada con miniaturas absolutamente fantásticas, con ese regalo de la lámina exclusiva. Que es una antología de las mejores ilustraciones en todas las bibliotecas, incluyendo la Vaticana. Es maravillosa. Incluyendo las miniaturas de Francia y de España y de Italia. Es de coleccionista. Hay que decir que es algo que hay que tener si queremos una gran Biblia en nuestra casa. Y que además permite que lo lean los niños al tener las ilustraciones. Sí, porque tiene santos. En todos sentidos. Apunte el número 912-27-55-77. 912-27-55-77. Y la página web es eiconeditores.com. Eicon Editores todo junto. Eicon con K. Eiconeditores.com. Hagamos una pausa y hablamos de las madres de fruta, que nos lo hemos dejado. Bueno, es que son variantes ya. Es que se nos multiplican los sectores, las fronteras, las trincheras. Pero fíjate, es lo que hablábamos hace una semana. Bueno, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Hay que tomar dos cápsulas antes de meternos en la cama. ¿Para qué? Pues para luchar contra el colesterol. Porque en laboratorios, ya saben los oyentes que Mundo Natural, todo lo que nos recomiendan. Pero medio vasito de agua. Tampoco, cuidado. Sí, porque luego... Tampoco, la cervecera, que hace calor. Bueno, creo que llevas alguna esquina dedicada a Alejandra Rubio and Company. Sí, por el fructuoso. Yo lo que digo es el fructuoso... Bueno, primero el fulminante. Espera, te lo voy a decir exactamente. Bueno, esta noche tenemos en hijos de... O sea, en de viernes tenemos a Terelu. Ya hay un avance de lo que va a decir. Por un lado, que se queda parada, por decirlo de alguna manera, cuando su hija le comunica la noticia. ¿Vale? Lo de... Ah, vale. Yo voy. El súbito, se llama el súbito y fructífero embarazo de Alejandra Rubio. Claro, tengo que ir a los antecedentes. Para esto Dani nos contó más cosas y nos recordó. No solo negó que hubiera comprado un predictor en una farmacia, según un atestigo, tres. Sino que atacó a la prensa rosa por difundir bulos. Bueno, pues este aquí que Alejandra Rubio aparece en la portada de Ola por su embarazo, cuyo paquete completo con boda y bautizo se estima entre 80.000 y 100.000 euros que habían sido negociados directamente por la hija de Terelu. No está mal para un bulo. Solo llevan cinco meses juntos Alejandra y el convicto Constancia. Y ella está de tres y medio, o sea, que al mes y medio sonó la pulsera tobillera. Se sobreentiende que ha sido un bebé buscado y querido, frase de Bertín, porque él ya pasa de los 30 y él ya tuvo una relación anterior de varios años que, vista su fertilidad, hubiera traído al mundo algún otro ser. Terelu está en trance de exclusiva, ya está, ya lo hemos anunciado. Alejandro Rubio, padre de la novia, en estado de resignación. Es lo que hay, dice. Pues sí. Es que no le queda otra. Y Gabriela Guillén... Perdón. ¿Gabriela es otra? De la clínica, otra esquina, de la clínica Las Ventas. Cuento, pues eso, como la Turro Factory nos dio a entender que ya no había pruebas. Sí había pruebas, ella y el bebé, y tal vez Bertín, si el juez se lo permite y tal. Y luego, pues lo que nos contó Dani Carande, de que estaba en una presentación, como se dice ahora, de buena carne, y que bebió algún vinito, pero luego pasó al agua. Y que estaba rotunda, de rotundas formas, y transparencias. Porque transparencias, sea por el flash, o por el tul, ilusión... O por el visón, o por lo que sea. O por el visín, pero transparencias, haylas. Pero es que, fíjate, estoy recordando que hacía frío en la plaza, porque hubo un momento que incluso cayeron gotas, pero hacía aire, y yo no sé quién le dejó una cazadora de cuero de Malboro. Mira tú. Porque allí íbamos todos con americanas. No sé eso, yo no sé quién. Sería el hombre de Malboro. Es que ahora estoy pensando, y tengo la imagen... El cowboy, el cowboy de Malboro. Y tengo la imagen de ella. Mira, el hombre de Malboro, ya parecía. Sí, sí, pues es que era de Malboro, de malte el cuero, ponía Malboro. Hay un meme que está circulando por ahí, en el que dice, este es el primer regalo que ha tricotado Carmen Borrego para su sobrina Alejandra, y es una especie de body así de perlé que pone Malboro. Están todas fumando constantemente, incluso la embarazada, y se está haciendo viral. Porque además, Tereluca había dejado de fumar, el otro día aparecía con los rulos puestos y la batita a la puerta de una peluquería fumando. Bueno, por el café. Pero sí, yo creo que ha dejado de fumar dos días. La imagen es buenísima, es que se conoce. Ha dejado de fumar entre cigarro y cigarro. Entre rulo y rulo. Exactamente. Claro, es que ahí uno puede, porque la acetona se pega a fuego. Y Alejandra es fumadora, porque en los cortes de publicidad, cuando estábamos en Viva la Vida, se iba corriendo a fumar. Es fumadora como su madre. Madre. Ahora ya, no sé lo que pasará. Ahora lo sabemos. No, no, yo no la veo. No, no lo aconsejan. No. Pero me parece que es el cigarro, ese electrónico. El vapeo. No, el vapeo no, es el otro, es tabaco combustible ese. No se da la marca, vamos. Creo que será igual de malo. Yo que sé, ahora te prohíben todo. Embarazada no es bueno ni el tabaco, ni el combustible ese, ni nada de nada. También te digo una cosa, en los pueblos tenían 11 o 12 hijos y por supuesto que comían y bebían lo que había y al niño le ponían el chupete, eso lo he visto yo, el chupete en anís y azúcar. De manera que el niño, oye, que se quedaba frito, porque es que la madre tenía que trabajar. Ya, ya. No, en los pueblos, aníses me han dado a mí de pequeña, ¿eh? Cuando era pequeña. Yo no quería. A ver, aníses estrellados en infusión. No, 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 eso es bueno para quitar los gases. Pues ahora no dejan a los bebés. Eso es distinto. Pues ya no dejan a los bebés. Tampoco el anís estrellado. Pues el anís es bueno para contra los gases. Bueno, no dejan cuando yo lo estuve, claro. Yo lo estuve hace mucho ya. Y el problema de los niños, sobre todo pequeños, son los gases. Es verdad. Porque el niño no sabe si hace pum o pam. O sea, es un... En fin, bueno, que hasta aquí la crónica, Rosa Federico. Oye, qué entretenido está esto. Sí, estamos peleones. Y volvemos a remitirnos a lo de Bárbara Goenaga. Porque ayer, Borja Semper, político del PP, muy guapo, él así, muy fino y tal, y cual, casado con esa preciosidad de actriz, pues fue asaltado, invadido, por, unos llaman La Tucán, otros Yoli Tenacillas, que se lo puso Isabel, otros La Fasionaria, que eso se lo puse yo, y otros, pues de muchas maneras, ¿no? Barbie para cuellos, etcétera, Barbie Gulag, o sea, Yolanda Díaz. Y entonces, primero lo coge en su táctica, que es de Boa Constrictos, primero inmoviliza a su presa, ¡pac! Luego le pega una chucho brutal y lo besa con tal violencia que le deja marcado aquí, y tal. Y entonces, y esto es lo que ha salido en la foto publicada hoy, entonces luego, en un gesto de absoluta intimidad, le quita el carmín de la mejilla, como diciendo que ha chuchón... ¿Mejilla o comisura? No, está, es más bien mejilla, pero no lejana a la comisura. Digamos que es un sector sensible, aunque no mortal. Bien. Y entonces, la mujer de Borja Semper va y saca las fotos con comentarios. Las podemos leer, ¿eh? Ya te entiendo, Yolanda, ya te entiendo. No le dices, ya te entiendo. Con el emoticón, el corazón y la risa. Pero luego, añade. Dice, sí, sí, dice, sí, prefiero mil veces que se toquen a que se den de hostias en el Congreso. Es lo que escribe la actriz con una foto de los dos besándose. Pero yo recuerdo también algo así de un beso con Pedro. Bueno, ¿ella? Sí. No, pero ella no tiene límites, o sea, ella invade, invade el espacio, siempre masculino. Yo siempre... Es muy tocona. Bueno, tocona no, es invasora. No, no, tocar es así. No, no, está invade, invade tu espacio. Y el caso extremo, lo que pasa es que no se ve el detalle, es la foto de Garamendi, el presidente de la CEDO, que está sentado a su lado en una mesa redonda. No empieces con este debate que tenemos. Perdona, no es un debate. Es una mesa redonda, mesa, mesa redonda con mantel, desayuno informativo y tal. Y entonces ella está a su lado. Y algo pasa, las manos no están en la mesa, algo pasa y entonces se la hace así. Textual. Es la misma imagen del apóstol Santiago mirando a Oriente. Ya, ya, que tenemos que hablar de Inside Out. Eso es así. ¿Sí? Sí, es una película. Ah, bueno, ah, bueno, pero es buenísima. Buenísima la primera parte, la de los sentimientos. Durante la infancia, pues se ha hecho adolescente. La mesa redonda había sentimientos también. Uy, sentimientos no sé, pero... Y por debajo de la mesa todavía más. Todo era color guisón. Como dice Armando Manzano, por debajo de la mesa acaricio tus rodillas. Venga, vamos a la pausa. Es la mañana. Es radio.